Voy a pedirle al Señor su santa palabra para iniciar este momento de reflexión. Y les voy a leer de los hechos de los apóstoles en el capítulo 23, versículo 1. Dice, el Sanedrín. Pablo, entonces, fijo los ojos en el Sanedrín, les dijo, Hermanos míos, yo hasta el día presente he observado tal conducta, que en la presencia de Dios nada me remuerde la conciencia. En esto, el príncipe de los sacerdotes Ananías mandó a sus ministros que lo hiriesen en la boca. Entonces le dijo, le dijo Pablo, herirte a Dios a ti, pared blanqueada. ¿Tú estás sentado para juzgarme según la ley y contra la ley mandas herirme? Los circunstantes le dijeron, ¿Cómo maldices tú al sumo sacerdote de Dios? A esto respondió Pablo, hermanos, no sabía que fuese el príncipe de los sacerdotes, porque realmente escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Mas sabiendo Pablo que parte de los que asistían eran saduceos y parte fariseos, exclamó en medio del Sanedrín, Hermanos míos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y por causa de mi esperanza de la resurrección de los muertos, es por lo que voy a ser condenado. Después que hubo proferido estas palabras, se suscitó discordia entre los fariseos y saduceos, y se dividió la asamblea en dos partidos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, cuando al contrario los fariseos confiesan ambas cosas. Así que fue grande la gritería que se levantó, y puestos en pie algunos fariseos, porfiaban diciendo, Nada de malo hallamos en este hombre, quién sabe si le habló algún espíritu o ángel. Y enarteciéndose más la discordia, temeroso el tribuno que despedazasen a Pablo, mandó bajar a los soldados para que lo quitasen de en medio de ellos, y lo condujesen a la fortaleza. Palabra de Dios Pues yo quisiera en esta tarde hacer una reflexión sobre el silencio del alma, y pedirle al Señor que nos ayude a comprender este misterio de encontrar ese verdadero silencio interior, y cómo hacemos para compenetrarnos en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, especialmente en la vida que el Señor les ha llamado a ustedes a vivir, y en general la vida de toda alma que busca esa agua de Dios, y que quiere saciarse en ella, alimentarse solo de ella, y encontrarse en el ruido de este mundo, y en el ruido que tenemos nosotros a través de nuestro recorrido, que causa dentro de nuestra vida una huella que es inevitable de cargar, y esta huella que lleva a nuestra vida, que es una huella vivida en tantas dimensiones, causa un ruido que nosotros no podemos escapar, y el ruido es el ruido de todas las acciones del desamor, las acciones que han sido separadas de Dios, y que dejan en nosotros inevitablemente un cansancio espiritual interior, a pesar del perdón, a pesar de la reconciliación, sin embargo, llevamos una carga, y esa carga se convierte como en un ruido, que constantemente se está escuchando en el interior de nuestra alma, y el Señor nos llama a sanar ese ruido también, porque precisamente es como el secreto de una liberación de la vida interior, donde nosotros logramos encontrar una salud que es demasiado importante, porque es una salud del vientre interior del alma, donde está la verdadera paz y el verdadero gozo, que se alimenta en la forma más íntima, con un Dios que ya ha rehabilitado hasta nuestro interior. Y ese silencio comienza con los sentidos y comienza con la razón, porque para nosotros poder encontrar ese silencio interior y empezar a bajarle el volumen a todas las áreas que están aumentadas por el camino, por nuestro caminar, necesitamos compenetrarnos en una realidad de renuncia completa a esos apetitos de los sentidos, que a pesar de nosotros renunciar al pecado, a pesar de nosotros renunciar a tantas cosas, que Dios nos llama a renunciar cuando entramos en esa fidelidad de buscarlo sinceramente y radicalmente, encontramos muchas áreas que están comprometidas, porque viven en un estado muy subliminal y es como casi como decir que cuando se trata de detectar dentro del organismo humano algún virus, generalmente es muy difícil en principio encontrar exactamente desde qué órgano está operando. Y cuando nosotros queremos encontrar todo lo que hay dentro de nosotros que no sea silenciado, en principio es difícil encontrar el área desde donde se proyecta, porque muchas veces en el encuentro que tenemos con Dios desde muy temprano en nuestra vida, para nosotros que hemos tenido la bendición de haber sido llamados a Jesucristo y haber sido bautizados en Él, sin embargo, ese llamado del Espíritu hacia Dios Dios tiene un lenguaje propio y dentro de ese lenguaje propio se encuentran muchísimas áreas que están en conflicto, que fueron los miedos que tuvimos de no entregarnos completamente a ese llamado por el compromiso que tenemos con la carne, con el mundo, el compromiso que tenemos con nuestra humanidad misma, que es un abismo de miedos, de inseguridades, un abismo de tibieza, un abismo de dureza, un abismo de indiferencia, que es el espíritu más duro de conquistar, de derrotar, el espíritu de la indiferencia interior, porque nosotros podemos lograr a través de nuestras prácticas espirituales derrotar muchísimas áreas en las cuales nos compenetramos dentro de la fe, pero hay un área interna, muy interna a nosotros, que es un espíritu de indiferencia, que vive muy dentro, en el cual se complace en acaparar todo lo que se ha logrado y llevarlo interiormente a un estado de muerte interior, y ese estado de muerte interior, que es un estado de indiferencia, es precisamente el que se alimenta de todas las áreas del desamor que hemos recorrido durante toda nuestra vida, y esto es como un enemigo interno, como el equivalente a la solitaria, la teña, que se come el alimento, y está dentro de nosotros tomándose toda la espiritualidad, y adentro de nosotros en el vientre, se toma todo eso, y hay algo en nosotros que es como un abismo, donde caen todas las gracias y parece que se desaparecieran, pero Dios en su misericordia, por el esfuerzo tan grande que hacemos nosotros, de crecer sinceramente, y de conocerlo más, y de adentrarnos más en Él, nos da la posibilidad de derrotar ese espíritu de indiferencia interno, para que nosotros podamos dejarlo que deje fluir todas las gracias que estamos asimilando por nuestra vida espiritual, y aquí viene como un enfrentamiento con el verdadero silencio del alma, que el silencio del alma no es dejar de dialogar con Dios, por el contrario, el silencio del alma es el verdadero diálogo con Dios, porque Dios es un diálogo en silencio, pero es un diálogo perfecto, o sea, un diálogo donde la palabra es vida misma porque es Dios mismo, y entonces es una conversación perfecta, y en esa conversación perfecta se encuentra el estado de limpieza que Dios nos quiere pedir a nosotros encontrar, que es el anhelo de tener esa cámara interior del alma completamente atenta a esa voz interior que nos habla permanentemente, desde el momento que nos crea, porque en el momento que Dios nos concibe en el vientre de nuestra madre, comienza el diálogo entre Dios y el alma que nunca termina, es un diálogo eterno, el diálogo que escucharemos nosotros eternamente porque nunca se detendrá, y siempre será un diálogo nuevo, y ese diálogo comienza en el vientre, precisamente el desafío más grande en la vida espiritual íntima, donde el hombre busca verdaderamente esa unión con Dios, es a estar permanentemente unido a ese diálogo interior, que nunca para, y cuando Dios nos llama a nosotros lejos de esta carne, en el momento de ese encuentro con Él, ese diálogo que se hace tan claro, es un diálogo que nunca había sido interrumpido a pesar de nuestro alejamiento de Dios, a pesar de la sordera que causa el pecado, entonces, ese diálogo interior con el alma, es el que Dios quiere restablecer, cuando nos llama a adentrarnos dentro de sí mismos, en el silencio de Dios, en el silencio del alma, y ese silencio del alma, se conquista en el momento que se derrota esa indiferencia interior, en el fondo, porque es muy triste para el alma, encontrar de que por mucho que trabaje en su vida espiritual, siempre encuentra adentro de sí mismo, un área que se le consume la gracia, y no es necesariamente un área que podríamos llamar de pecado, sino que es un área de dureza, esa área de indiferencia que está por dentro, y que es el resultado de una humanidad, que en un momento dado, se ha endurecido por sus propias actitudes, por las propias decisiones humanas que ha tomado, cuando ha tenido que actuar sin amor, cuando en un momento dado, se ha abortado el amor, y cuántas veces nos ha hecho eso, durante nuestra vida, muchas veces hemos vivido días enteros, en los cuales no hemos vivido con amor, y en ese día entero, le hemos dado fuerza a esa indiferencia interna, porque precisamente, para que una mujer llegue a abortar un hijo, o un niño, tiene que haber matado primero el amor, y el amor lo tiene que haber matado mucho antes, de haber tenido un embarazo, tiene que haber aprendido a matar el amor, y el amor se empieza a matar desde nuestra infancia, con la desobediencia, con las actitudes que tenemos contra el amor, en todos los sentidos, y eso, de por sí, causa un estado interior, que es capaz de abortar el amor, y causa un endurecimiento, en los mismos intestinos del alma, y ese endurecimiento allí, mata esa vida espiritual, que nosotros albergamos con tanto cariño, que cultivamos, y cuando lo vamos a depositar en el interior del alma, hay algo allí, que no la deja descansar, y entonces, ese algo que hay allí, es todo el estado de desamor, que hemos vivido con nuestras actitudes y decisiones, cuando hemos pasado días enteros sin amor, cuando hemos desobedecido, cuando hemos tomado actitudes muy duras con el prójimo, cuando hemos tomado actitudes muy duras con Dios, y todo esto despierta a nuestro interior, ese estado de oscuridad, ese estado de indiferencia, y es subliminal totalmente, porque no estamos exactamente conscientes de él, pero está dentro de nosotros, y esa sanación interior del alma, no se puede lograr sino con el silencio del alma, para que pueda ese diálogo con Dios restablecerse, y llevar esa reconciliación a lo más íntimo, de las entrañas espirituales, a lo más íntimo, donde yo puedo llevar como esa agua fresca, al interior de mi corazón, y empezar a perdonar, todas las áreas que yo he agredido, porque de niño, cuando yo me encontraba ante mi vida, de infante, donde tenía que tomar decisiones de obedecer, o no obedecer, desde ese momento, comienzo a alimentar esas áreas de indiferencia, donde para poder rechazar esa obediencia, tengo que matar el amor, es de la única manera, y se va creciendo dentro de la entraña del alma, una actitud que es dura, y que vive en nosotros, que es una realidad, entonces, este silencio del alma que Dios nos pide, es precisamente para compenetrarnos en esa área, y empezar a despertar dentro de nosotros, un torbellino en principio, que nos muestra algo que está oculto, y que sangra, en el momento que se abre, porque es como descubrir, un eslabón perdido, es como encontrar algo, que se me estaba consumiendo las gracias, y para eso, se necesita tener valentía, porque es muy fácil, llegar a concebir, nuestra vida espiritual, como un camino que está definido, es muy fácil, porque podemos nosotros, en un momento dado, acomodarnos, satisfactoriamente, a un camino espiritual, en el cual, estamos seguros, que estamos caminando bien, hacia Dios, entonces, al tomar decisiones así, estamos perdiendo la guardia, sobre esa imperfección interior, donde no he trabajado lo suficiente, para descubrir, en el curso de mi vida, cuánto se ha endurecido, las entrañas de mi ser, por todo lo que yo he vivido, sin amor, entonces, de pronto, el crecimiento espiritual mío, está atrofiado, por el endurecimiento interior, de todos los actos de desamor, y diríamos, bueno, cuando nosotros somos reconciliados, por Dios, en el sacramento de la confesión, somos perdonados, entonces, ¿dónde queda ese perdón? Pero, cuando una persona, actúa mal contra otro, y se confiesa, y es perdonado, queda la conciencia, y la conciencia, cuando no tiene un verdadero, una verdadera compenetración, en el acto mismo, y en la consecuencia del acto mismo, no puede llegar hasta el interior, de ese acto, no puede llegar hasta él, y entonces, se van acumulando, una serie de actos, que siendo perdonados, no han sido sanados, y eso es parte, de ese depósito, de áreas, de desamor, que se van acumulando, dentro de sí mismo, entonces, produce ese endurecimiento, y es, es muy común, encontrar gente, que es muy espiritual, y que tiene una dureza, que es incomprensible, porque se ve, que tiene mucha dificultad, para amar, a pesar de toda la espiritualidad, que tiene, y uno, y sabe uno, de que la sinceridad, de ese corazón, es, está concentrada, en el amor, en el verdadero amor, pero, por alguna forma, se ve que no puede amar, de verdad, que ese amor, no fluye, a pesar de que es todo lo que quiere, solamente quiere amar, y todo lo que hace, y todo lo que practica, y en todo lo que actúa, es sobre ese amor, pero ese amor, no fluye, y no fluye, porque hay, un endurecimiento interior, entonces, el desafío, para que nosotros, podamos derrotar, esa área tan dura, es precisamente, ablandarnos, a través del silencio, y el silencio, que comienza, en las formas, más elementales, que es silenciar, nuestros sentidos, y ayunar, nuestros sentidos, es donde comienza, el ser humano, a disminuirse, interiormente, para alcanzar, esa profundidad, de esa dureza, y en entrar, a ese estanque, donde están, esas aguas detenidas, esas aguas, que no fluyen, y que hay que, darles movimiento, para que empiecen, a tomar el oxígeno, del amor de Dios, y se puedan oxigenar, y convertir otra vez, en un fluido, alimenticio, que recorra, toda el alma, y la deje otra vez, libre, para que pueda, amar, libremente, y el amor circule, para que se pueda transmitir, porque lo contrario, es una célula, que está, integrada, en el amor propio, y no transmite amor, hacia, hacia los lados, no, no está distribuyendo, el amor, de ese cuerpo místico, entonces, Dios, en su infinita misericordia, nos quiere mostrar, a cada uno de nosotros, el interior, de esa, la dureza interior, para que nosotros, descubramos, cómo entrar a ella, para que podamos, compenetrarnos, dentro de ella, y ser capaces, de moverla, para que le entre aire, a eso, y aquí viene, el sentido más difícil, especialmente, en la vida monástica, donde, el hombre, tiene una rutina, religiosa, por un lado, y también, tiene una rutina, de su disciplina, espiritual, en la forma, en que se está alimentando, como persona, como alma, en la intimidad, con Dios, nosotros, nosotros, tenemos, tenemos, una bendición, muy grande, en nuestra iglesia, católica, que es la maternidad, de María, que la maternidad, de María, es una presencia, de la ternura, que hemos perdido, el día, que perdimos, la inocencia, que nos produce, una tristeza, inmensa, que lleva, el alma, hasta el momento, en que encuentre, una reconciliación, verdadera, con el perdón, de Dios, el cual, puede tomarse, una vida entera, el cual, puede tomarse, hasta el encuentro, con él, pero, cuando Dios, nos muestra, el área, endurecida, de nuestra alma, entonces, en la iglesia, encontramos, un aliento, que es, el encuentro, con la ternura, de María, para que pueda, nuestra alma, descansar, en medio, de la tristeza, de la pérdida, de la inocencia, descansar, en la inocencia, y la pureza de María, para que así, en ese abrazo maternal, podamos implorarle, a Dios, por intermedio, de la Virgen María, de que nos ayude, a enternecer, las entrañas endurecidas, para que nos ayude, a enternecer, y a darnos, otra vez, ese sentimiento, de lágrimas, ese sentimiento, de inocencia, que hemos perdido, que a pesar, de la espiritualidad, a pesar, de la religiosidad, a pesar, de nuestro encuentro, y compromiso, con Dios, y especialmente, en el caso de ustedes, a pesar, de los votos, de haber, de haberse comprometido, en una forma, tan radical, con Dios, sin embargo, hay algo, allí, que todavía, no podemos, dejar fluir, y ese encuentro, con esa falta, de ternura interior, que podemos rescatar, en los brazos de María, es lo que el Señor, nos pide, que hagamos, con mucha intensidad, que nos, nos adentremos, profundamente, en esa dureza, para que, esa dureza, que comienza, con la pérdida, de la inocencia, y continúa, alimentándose, con todos los actos, de desamor, deje de ser, una persona, en nosotros, porque esa persona, es una persona, falsa, porque Dios, no permite, esa persona, en nuestro corazón, desde el momento, que nosotros, nos reconciliamos, con él, pero nosotros, aceptamos, esa persona, dentro de nosotros, porque tenemos, una tristeza, entrañable, una tristeza, interna, por esa pérdida, de la inocencia, porque ya tenemos, tenemos un corazón, que ha aceptado, la pérdida, de ese amor, ha aceptado, la pérdida, de esa ternura, y ya, nos acostumbramos, a no ser tiernos, nos acostumbramos, a no tener, esa sensibilidad interior, nos acostumbramos, a no llorar, nos acostumbramos, a no sentir, y, todo esto, lo vestimos, de una espiritualidad, y una religiosidad, que nos da, un aliento exterior, de vivir, una vida espiritual, que por dentro, tiene algo, que se la está consumiendo, entonces, el desafío grande, es llegar, a encontrar, esa área triste, esa área indiferente, y endurecida, y entregarse la María, en sus brazos, para que ella nos ayude, a llenarla de ternura, para que podamos volver a llorar, para que podamos volver, a sentir, esa necesidad interna, de poder sentirnos frágiles, de poder sentirnos pequeñitos, de poder sentirnos vulnerables, de poder sentirnos, que nosotros tenemos, que prendernos, de las manos del Padre, tenemos que, acudir a Él, como niños, y entregarnos a Él, para destruir, y demoler, ese espíritu de dureza, y de indiferencia, creado, por la falta, por la pérdida de inocencia, la pérdida de la ternura, la pérdida, de ese amor interior, con el que nacimos, y que, y que se ha endurecido, se ha envejecido, se ha vuelto, tan duro, tan duro, tan duro, para el amor, que nosotros llevamos, ese conflicto interior, y, de muy buenas formas, lo podemos disfrazar, de muchas formas, lo podemos ocultar, pero hay algo, que Dios quiere despertar, y es como si sonara una campana, dentro de la, de la cámara del alma, si sonara una campana, dentro, y se despertaron, una cantidad, de áreas, que están totalmente, anestesiadas, que están dormidas, que, que no han respirado, que no se han movido, por años, porque han estado allí, desde el momento, en que se entristeció el alma, entonces, el encuentro, con esa, con esa dureza, al mismo tiempo, puede ser, la sanación, y el encuentro, con esa pureza, en María, María, para nosotros, ese, ese es, el regalo más grande, que Dios nos da, para encontrar, ese momento, en que el alma, reconoce la tristeza, que tiene, por esa pérdida, de esa pureza, de esa inocencia, de esa ternura, y encontrar, y encontrar en ella, esa agua, viva de ternura, y de pureza, y abrazarnos a ella, para que nos ayude, a encontrar a Jesús, en una reconciliación, con esa dureza, que nos ha robado, tantas gracias, y que nos ha, nos ha, dejado, nos ha bloqueado, para amar, para circular, este amor, para circular, este amor, y el Señor dice, nosotros, nuestra alma, sabemos perfectamente, por todo lo que Jesús, nos ha enseñado, de que nuestra alma, solo se alimenta, del amor que fluye, no del amor, que recibimos, porque el amor, lo recibimos de Dios, todo el tiempo, y especialmente, en una vida, donde está consagrada, Dios, con más razón, que el amor es permanente, desde que viene de Dios, pero si ese amor, permanentemente, no fluye, no fluye, entonces, ese amor, que se atasca, en nosotros, que debimos haber entregado, es un amor, que nos deforma, y produce dentro de nosotros, un depósito, de egoísmo, un depósito, de avaricia, un depósito, que está deteniendo, todo lo que Dios, nos dio para dar, y en ese momento, en ese don del dar, es que encontramos, de que todo, todo lo que recibimos, pues Dios, nos lo ha dado, para que lo entreguemos, y es esta área, de reza interior, es la que evita, que nosotros, lo demos, y si lo damos, lo estamos dando, condicionalmente, porque lo estamos dando, con una firmeza, que viene, de la dureza, porque, la firmeza, que viene de la humildad, la firmeza, que viene de la pureza, de la ternura, es una firmeza, que viene de Dios, que enseña, con firmeza, pero con caridad, con amor, donde todo se vence, todo se dobla, ante una ternura, así, porque es un amor, verdadero, donde uno, pueda transmitir, ese amor de Dios, con esa caridad, con esa ternura, entonces, jamás, podrá tener, uno un depósito, endurecido, de amor, en el corazón, del amor, que nos dio, porque, la ternura misma, fluye, ese amor, que está recibiendo, desde Dios, y nos convierte, en una verdadera célula, que, alimentada, por el amor de Dios, está, bombeando, toda esa, esa sangre, de Dios, hacia las almas, y las está enriqueciendo, y alimentando, permanentemente, sólo con existir, nada más, sólo con existir, que es, precisamente, ese espíritu de Francisco, el espíritu de San Francisco, ese de ir, de ir, y si es necesario, usar las palabras, porque lo importante, es llevar una célula, viva en Cristo, que esté llena, de ese amor del Señor, y de que, por sí misma, es bendición, por sí misma, es alimento, por sí misma, es gracia, porque no tiene nada detenido, porque no tiene un depósito, de dureza interior, porque hay una salud, que se reparte a todos los demás, con sólo caminar, con sólo estar presente, con sólo existir, y ya de por sí, esa existencia misma, es una bendición, el, el sentido verdadero, del, del claustro, el sentido verdadero, la vida monástica, es, el, volverse célula, viva, de esta iglesia, célula viva, que es una célula, que se llena, de amor, tanto, tanto, que no necesita moverse, de donde está, porque, desde ahí, se convierte, en un dinamo, increíble, de la fuerza de Dios, para todas las almas, desde donde está, y desde ahí, se hacen las grandes obras, del Señor, donde está, ese monje, donde está, esa monja, detrás de ese claustro, centrado allí, acumulando, ese amor, para entregarlo, y como, como si fuera un torrente, que sale, de adentro, después de ser, asimilado, después de haber sido, asimilado, en una forma, tan profunda, tan profunda, que al ser entregado, se entrega, multiplicado, para miles, y miles de almas, desde una sola, y eso es lo que Dios hace, con esa célula, que es fiel, con la célula, que deja, que ese amor, penetre, hasta lo más profundo, del ser, donde hay cosas muertas, porque precisamente, si nosotros, en este momento, nos compenetramos, en el estado, de nuestra alma, de pronto, en el interior, de nuestra alma, que hay unas áreas, muy duras, que no dejan, que la célula entera, se llene, como se llena un corazón, que se llena de sangre, para lanzarla, todo el cuerpo, con esa fuerza, que necesita, lanzarla, y nosotros sentimos, que hay algo, que no lanza, el amor de Dios, con la misma fuerza, que lo recibimos, que Dios, nos entrega el amor, con esa fuerza, infinita, para que nosotros, la distribuyamos, por todo el cuerpo, y esa fuerza, de ese amor, para poderla entregar, a todo el cuerpo, necesitamos, respirar bien, necesitamos tener, este órgano, que es este instrumento, humano, lo necesitamos tener, como un corazón, sano, que pueda, que pueda recibir, todo ese amor, recogerlo, asimilarlo, y lanzarlo, pero, encontramos, en el interior, de nuestra alma, de que hay áreas, que no dejan, que este músculo, humano, de este organismo, de este instrumento, humano, pueda hacer, lo que tiene que hacer, contraerse, como tiene que contraerse, y lanzar, todo ese amor, como debe lanzarlo, y con la fuerza, que debe lanzarlo, porque hay algo, en nosotros, que está bloqueado, y precisamente, esa es la área, que el Señor, quiere compenetrar, ahí es donde, quiere meterse, ahí es donde, nos quiere llamar, para que nosotros, sintamos, donde está, ese, ese, ese adormecimiento, de este organismo, de este, de este instrumento, humano nuestro, donde está adormecido, donde, donde se está, bloqueando la fuerza, para que mande, todo ese amor, para que yo sienta, que desde mi celda, para que yo sienta, que desde mi caminar, diario, dentro del monasterio, estoy lanzando, con toda la fuerza, a todas las almas, lo que estoy recibiendo, de Dios, que sea un organismo, realmente, que está respirando, y que está mandando, toda esa fuerza, todo el día, mientras barro, mientras como, mientras hablo, mientras oro, mientras duermo, todo el tiempo, porque esa es la vida monástica, la vida monástica, es una célula, que está constantemente, mandando, todo ese amor, a las almas, desde ese, de esa pequeñez, del monasterio, desde esa vida, pequeña religiosa, y desde ahí, están saliendo, gigantescas, boconadas, de amor, inmensas, y lo hemos visto, en todos los santos, que se han, que han encontrado, ese estado de perfección, detrás de, de las paredes, de un claustro, y que son gigantes, de la iglesia, y no caminaron mucho, no hicieron, grandes caminadas, por el mundo, y desde ahí, lanzaron, esas, esas increíbles, torrentes de amor, que salían, de sus corazones, porque eran unas células, llenas, 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 de esa capacidad, de entregar, todo lo que recibían, de Dios, y ahora sí que le entregan, porque ahora sí que están, dentro de ese organismo, de la divinidad, donde nos bañan a nosotros, todo el día, con todo lo que alcanzaron, que esa es la iglesia, entonces, la llamada es, a que nosotros, comprendamos profundamente, la necesidad tan grande, que tenemos, de detectar, en nosotros, lo que está endurecido, detectar, en nosotros, lo que está envejecido, detectar, en nosotros, todo lo que carece, ternura, todo lo que carece, esa pequeñez, esa vulnerabilidad, esa fragilidad, que se ha perdido, porque el endurecimiento, nos lleva a un estado, en que ya no somos frágiles, ya no somos vulnerables, porque somos muy guapos, muy fuertes, como seres humanos, y hemos perdido, la sensibilidad de Dios, la vulnerabilidad, la fragilidad, del espíritu, la ternura, y en eso se perdió, el encuentro verdadero, con un crecimiento interior, entonces crecemos, religiosamente, crecemos en ideas, de espiritualidad, pero el alma, por dentro, puede estar estancada, porque adentro de nosotros, puede haber un endurecimiento, que es grave, para el alma, que es muy difícil, y es, y esa sorpresa, tan grande, nosotros no quisiéramos, llevárnosla, al final de esta vida, porque de pronto, encontramos que el alma, no puede realmente volar, como pensaría, que debía volar, de acuerdo a la concepción, que tenía, de su espiritualidad, y puede ser, una inmensa sorpresa, al final, y resulta que, el Señor, nos quiere dar la oportunidad, de que nosotros, logremos, recrecer, estas alas espirituales, pero encontrando, perfectamente, donde están las amarras, de, de, de esta ave, que de repente, no puede abrirlas bien, no puede abrir bien, esas alas, porque hay algo endurecido, entonces, es muy sencillo, porque, el encuentro, con el crecimiento espiritual, está en las cosas, más pequeñas, en las más pequeñitas, y por eso, nuestra humanidad, engrandecida, no es capaz, de aceptar la pequeñez, de las cosas, que Dios nos muestra, y en esa pequeñez, se encuentra la solución, realmente, que es, una simple práctica, y es, soy tierno, tengo ternura, en mi alma, tengo dulzura, en mi alma, tengo, tengo, por dentro de mí, una sensibilidad, una fragilidad, una vulnerabilidad, que me hace, completamente chiquitico, porque sé, que necesito, aferrarme, de la mano del padre, para poder estar tranquilo, porque sé, que necesito del padre, entonces, en esa fragilidad, en esa pequeñez, en esa sensibilidad, de niño, en esa, en esa necesidad, del abrazo paternal, es donde yo encuentro, esa verdadera sanación, porque, de lo contrario, si yo no tengo, esos ojos del alma, puestos, en la verdad, de lo que se vive, dentro del interior, de las entrañas, de mi ser, entonces, no voy a descubrir, si estoy endurecido, o no, porque de repente, puedo estar, como una roca, dentro de mí, y eso, es muerte para el alma, eso es un endurecimiento, muy peligroso, porque, porque el alma, entonces, no va a poder crecer, porque el alma, entonces, no va a poder servir, como debe servir, porque Dios quiere que sirvamos, es en esa ternura, Dios quiere que sirvamos, en esa sensibilidad, en esa vulnerabilidad, en esa pequeñez, de ser frágiles, de sentirnos, que nosotros, en cualquier momento, nos podemos desboronar, de sentirnos así, de frágiles, que somos, unas criaturas, que se pueden desbaratar, en cualquier momento, y es, y eso es lo que Dios quiere, que sintamos, que somos, unas criaturas, tan frágiles, tan chiquitas, tan pequeñitas, tan vulnerables, que ahí es donde viene, su gracia, en su amor, y su fortaleza, cuando la criatura, se encuentra, en una naturaleza real, y no, en ese engrandecimiento, endurecimiento, y en esa confidencia, de ese amor propio, donde el hombre, piensa haber conquistado, ya, la seguridad espiritual, donde piensa haber encontrado, una religión, que lo está, centrando en Dios, en una forma, precisa, y ahí es donde viene, el peligro, de la espiritualidad, porque el alma, puede estar endurecida, y Dios, quiere que nosotros, encontremos, esa verdadera espiritualidad, en la fragilidad, en la fragilidad, y eso no es debilidad, porque fragilidad, vulnerabilidad, esa sensibilidad, esa pureza, esa ternura, no es debilidad, ahí es precisamente, donde entra, la verdadera fortaleza divina, Dios, se hace fuerza, en nosotros, en nuestra fragilidad, en la vulnerabilidad, no en nuestra dureza, en la dureza, es donde matamos, la entrada, el amor de Dios, donde lo abortamos, porque, en nuestra dureza, el amor de Dios, no puede fluir, pero si nosotros, vivimos nuestra vulnerabilidad, la fragilidad, la pequeñez, esa sencillez, donde yo digo, cuánto quisiera, tu mano permanente, conmigo, no me sueltes Señor, yo quiero estar, prendido a tu mano, como un niño, como un hijo, yo quiero caminar, contigo, todo el tiempo, nunca soltando, tu mano, y es el momento, en que el alma, tiene la seguridad, de tener padre, porque, cuando el alma, se endurece, se independiza, y entonces, ya tiene, una seguridad falsa, de que camina bien, y resulta, de que va al padre, simplemente, en los momentos, en que tiene, inseguridad, de la falsa seguridad, que adquirió, en esos momentos, de inseguridad, de esa falsa seguridad, acude, a la ayuda, pero simplemente, para alimentar su dureza, no para alimentar nada más, y por eso, Dios quiere, que nosotros, vivamos de su mano, pero es todo el tiempo, para que nunca pensamos, que tengamos esa seguridad, en nosotros mismos, en ningún momento, porque entonces, en ese momento, es cuando vivimos, de la dureza interior, que nos da, una falsa seguridad, y esa, sensibilidad, que Dios quiere despertar, en nuestra alma, es la que nos llama, a vivir, la plena fragilidad, sentirnos chiquitos, y mire que, cuando una persona, vuelve a vivir, su vulnerabilidad, su fragilidad, y vuelve a encontrar, el principio, la ternura, y entonces, ya se hace, oídos, ya puede, verdaderamente, escuchar, porque, la falta de ternura, la falta de pequeñez, de fragilidad, no permite, que escuchemos, porque somos, demasiado grandes, y no podemos, escuchar, no podemos, y cuando Dios, viene a hablarnos, a través de la sencillez, a través de lo más, absurdo, que nosotros, concebiríamos, como, como, como forma, de escuchar, ahí es donde, nosotros perdemos, porque, como es algo absurdo, no lo recibimos, lo rechazamos, y no escuchamos, y ahí perdemos, lo que Dios nos quiere dar, porque somos muy grandes, entonces, el divino maestro, siempre viene, en esa sencillez, viene en esa pequeñez, pero para que nosotros, podamos recibirlo, tenemos que volvernos, otra vez, frágiles, y vulnerables, tenemos que volvernos, esas criaturas, que necesitan estar, con la mano del Padre, todo el tiempo, para no tener, esa inseguridad humana, que produce la soledad, que produce, esa independencia, de la fuente divina, porque el hombre, que se endurece, y crea, esa seguridad falsa, entonces, en ese momento, carece de ternura, de amor, y pierde su fragilidad, y su vulnerabilidad, y por lo tanto, jamás podrá servir, lo que ha aprendido, jamás podrá entregarle, a nadie, la espiritualidad, y la religión, que ha edificado, porque como se puede entregar, algo, que se ha edificado, en Dios, con el lenguaje de Dios, para el servicio de Dios, si no se tiene, esa vulnerabilidad, y esa fragilidad, para acercarse, a otra alma, que estando vulnerable, y frágil, busca consuelo, y nosotros, como manos de Dios, como labios de Dios, como oídos de Dios, somos los llamados, a darle consuelo, al alma, que frágil, viene a nosotros, y que todavía, tiene ternura, y viene a buscar, en nosotros, que somos los llamados, a darla, eso que necesita, y que solo viene de Dios, y que lo tendríamos, nosotros, por haber sido, llamados por Dios, para servir, para servir ese amor, en esa forma, tan tierna, y vulnerable, entonces, la pérdida, de esa vulnerabilidad, y de esa pureza, y de esa ternura, es nuestro más, de nuestra más grande pérdida, nuestro más grande desfalco, Dios quiere, que nosotros, salgamos de esta bancarrota, que salgamos, de esta cuenta roja, que entremos, en una contabilidad sana, y empecemos, a darnos cuenta, todas estas áreas, que nos faltan, a nosotros, llenar de amor, y llenarnos, de esa ternura, para que podamos, enternecer, nuestro ministerio, el ministerio, que cada uno, de nosotros, hemos sido llamados, es un ministerio, que Dios nos ha dado, y es un ministerio, que solo subsiste, en la ternura, solo subsiste, en esa caridad, nada más, por eso, el llamado, a abrazar, a la Virgen María, para esta necesidad, de encontrar, el área, de la dureza, de nuestro corazón, es un llamado, a la ternura, de pedirle, a la Virgen María, que nos devuelva, que nos ayude, que interceda, para que la ternura, se logre, de nuevo, en nuestras entrañas espirituales, para que podamos, lograr esa ternura, porque, es como decir, yo no quiero, espiritualidad, sin ternura, para que, para que vivo yo, una espiritualidad, que no tiene, esa ternura, que no tiene, ese amor, y que, mi espiritualidad, jamás, va a ser entregada, con caridad, porque, ¿de dónde puedo, tener caridad yo, si he perdido, la ternura, en el interior, de mi alma? Entonces, es como, hay que implorarle a Dios, que nos devuelva, esa ternura, que perdimos, con la pérdida, de la inocencia, para que, así podamos servir, con caridad, todo lo que Dios, nos da a servir, en ese endurecimiento, del ser, es donde viene, el escándalo, porque, si ustedes, llamados, a la vida religiosa, como han sido llamados, en el momento, de servir, lo que tienen que servir, no tienen, esa ternura, están sirviendo, con escándalo, es un escándalo, lo que hacen, porque van a escandalizar, al niño, y al joven, y al anciano, a todos, porque van a sentir, que ahí no hay ternura, que ahí no hay, vulnerabilidad, que ahí no hay, fragilidad, ahí hay dureza, hay una seguridad, falsa, hay una seguridad, que no es verdadera, y que el niño, no la puede explicar, que el joven, no la puede explicar, que el anciano, tampoco, pero saben que, que hay algo ahí, que no fluyó, hay algo que no se recibió, porque el consejo, no es suficiente, tampoco la exhortación, yo puedo hablar de Dios, yo puedo exhortar, a los hombres, a no pecar, yo puedo, en un momento dado, llamar la atención, a la humanidad entera, con, con la palabra de Dios, y mostrarles el camino, pero eso, de nada sirve, si nosotros, eso no lo hicimos, con la ternura, que fluye, del interior del alma, de lo contrario, ese evangelio, es un evangelio hueco, y ese servicio, a las almas, es un servicio hueco, porque esas almas, se van vacías, esas almas, siguen buscando consejo, en todas partes, porque no han recibido, lo que necesitan, no necesitan, evangelio, ni palabras, necesitan, el amor, en la palabra, necesitan, que ese evangelio, esté lleno, de ternura, que la exhortación, esté llena, de caridad, y de ternura verdadera, y que aquel, que exhorta, con la verdad, exhorte, con la fragilidad, exhorte, con la vulnerabilidad, que la firmeza, del hombre, sea la presencia, del espíritu divino, pero no la presencia, humana, porque la presencia, de lo humano, que está endurecido, dentro de su propia alma, jamás, va a darle vida, a aquel que necesita, jamás, va a dar consuelo, verdadero, jamás, va a dar luz, esa persona, tiene que irse, a otro lado, a seguir buscando, porque no ha recibido, todavía, lo que buscaba, el verdadero consuelo, viene, cuando las palabras, que se presentan, en nombre de Dios, llevan, esa ternura, y salieron, de un ser humano, que también es frágil, que también es, totalmente vulnerable, que también es, chiquitico, y en esa compañía, entre, entre almas, pequeñas, es donde viene el consuelo, solamente, ahí viene el consuelo, entonces, la compañía, que Dios quiere, que le demos a las almas, es la compañía, de nuestra fragilidad, porque la fortaleza, la da solo Él, nosotros nos abrazamos, en nuestra fragilidad, nos abrazamos, en nuestra vulnerabilidad, y a través de eso, fluye la ternura, y cuando nos abrazamos, en esa ternura, vulnerable, el Espíritu Divino, nos embarga, todos, y nos inunda, en ese abrazo, y así transmitimos, al Espíritu Santo, pero cuando nosotros, pretendemos transmitir, al Espíritu Santo, desde nuestra dureza, desde un conocimiento, de Dios, y de una, un descargar, la ley, sobre los hombros, de los demás, y sobre las conciencias, del prójimo, y las descargamos, pero nosotros, no estamos entregando eso, dentro de esa pequeñez, dentro de esa vulnerabilidad, entonces, no fluye, ese amor de Dios, y ahí estamos atascando, completamente, la obra divina, en nosotros, entonces, cuando, queremos nosotros, compenetrarnos, en cómo estamos, abrazando las almas, cómo estamos hablando, con ellas, cómo, estamos comunicando, ese amor de Dios, basta con, 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 presentarnos, a un momento, cualquiera, de un, de la última alma, con que hablamos, el último, que nos trajo el Señor, y mirar, si en ese momento, estaba, esa ternura, y esa pequeñez, esa fragilidad humana, también allí, al frente del necesitado, al frente del que viene, a pedir consejo, al frente del que viene, a pedir una bendición, ahí, al frente de ese, ¿dónde estaba yo? ¿estaba yo, en mi propia fortaleza humana, en mi propia seguridad humana, o estaba yo, en esa pequeñez, y fragilidad, donde lo único, que había era ternura, para que el Padre, fluyera a través de nosotros, y nos llenara, porque, la bendición, que pide alguien, de nosotros, es una bendición, que pide nuestra alma, para nosotros, cuando alguien dice, bendígame Padre, es lo que está diciendo, es Padre, va a recibir una bendición, ¿no? Porque, eso es lo que sucede, en el alma, en el espíritu, cuando ustedes, como hermanos, viene alguien a pedirles consejo, no le está pidiendo consejo, sino que le están dando consejo, al pedir consejo, les están aconsejando a ustedes, le están diciendo, vengo a decirte, que tú eres un enviado de Dios, tú eres un servidor de Dios, y ese consejo, que me vas a dar, es para tu propia alma, ese consejo, porque, esas palabras, que vas a decir, tienen que resonar, en el fondo de tu alma, y tienen que tener sentido, dentro de ti mismo, de lo contrario, esas mismas palabras, van a ser testigos, contra ti, ante el tribunal del Señor, porque estás pronunciando, palabras vacías, cuando se están pidiendo, palabras, que deben estar llenas, del amor de Dios, entonces, el consejo, puede ser nuestro peor testigo, ante el Señor, y por eso, esas almas, que vienen a pedir consejo, vienen es a pedir, que crezcamos, viene, es Dios hablándonos, a través del necesitado, Dios que viene a hablarnos, a decirnos, crece, crece en el amor, entregale a este, lo que te viene a pedir, que ya te lo di, ya te lo di, porque si no, no te lo estuviera pidiendo, esa alma, esa alma, las almas, nunca vienen a pedir al vacío, vienen a pedir, donde Dios ha depositado, es como, los mismos animales, saben eso, los animales, vienen a buscar, donde hay comida, y ahí se quedan, y aunque no les den, se sienten hasta seguros, estando al lado de la comida, aunque no les den, así hace a veces, un perro educado, quiere comer, y quiere comer, pero, sabe que no le van a dar, y lo último que hace, es quedarse sentado, al lado de la comida, y en eso encuentra, como una seguridad, pero sabe que ahí, está la comida, y las almas, que vienen a pedir ayuda, vienen donde Dios, ha depositado la ayuda, y si nosotros, al entregar esa ayuda, la entregamos, sin el mismo amor, que Dios, nos la dio, entonces, eso queda, de testigo, contra nosotros, porque es una acción, de desamor, y precisamente, esa, esa teña, o solitaria espiritual, que es ese endurecimiento, del alma, que se consume, esas gracias, que Dios nos da, para repartir, es la que tenemos, que derrotar, ahí es donde tenemos, que entrar a trabajar, descubrir, dónde está ese endurecimiento, y ahí, descubrir, qué es lo que tenemos, que hacer, para verdaderamente, volvernos otra vez, frágiles, volvernos vulnerables, chiquitos, y esto, no estoy hablando, de una inseguridad humana, de una negatividad, y también, de vivir, como desconsolados, sin saber, sin pensar, que tenemos la fortaleza, para vivir, el ministerio, que se nos ha confiado, al contrario, de esa fragilidad, que yo hablo, la vulnerabilidad, para encontrar la ternura, es de lo que está hecha, nuestra vida en Dios, está hecha de eso, una vasija, verdadera, de barro, que sabe, que se puede romper, en cualquier momento, si no la está también, y esto, es lo que Dios cuida, si nosotros, nos convertimos, verdaderamente, en esa fragilidad, Dios utiliza, esa vasija, para el oficio, que la creó, porque precisamente, esas vasijas, atrofiadas, son las que el Señor, no puede usar, cuando las vasijas, se convierten, en un elemento independiente, ahí es donde, ya no sirven, porque para qué va, va a utilizar el Señor, una vasija, que por sí misma, encontró su propio oficio, o sea, que se atrofió, entonces, el encuentro real, con esta ternura, es, mirar, con mucha sinceridad, dentro de nosotros, todo este endurecimiento, para que el Señor, vuelva a ablandarlo, y por eso, es tan importante, la Virgen María, porque ella, es la mensajera, de esa ternura, y además, que nuestra alma, comprende la maternidad celestial, porque nuestra alma, conoce a Dios, porque nosotros, tenemos la unción, del Espíritu Santo, en nosotros, en el fondo, de nuestro ser, estamos impregnados, del Espíritu de Dios, y el Espíritu, nos ha enseñado, de que nosotros, también, vivimos, de la maternidad, la paternidad, del Padre, es suficiente, para alimentar, al alma, en plenitud, pero Dios, en su infinita pedagogía, nos enseña, amar, amarlo a Él, a través, de sus propios elementos, o sea, Él mismo, provee, esa pedagogía, con todas las herramientas, y parte, de la herramienta divina, de la pedagogía, del Padre, para el crecimiento, de sus hijos, es la maternidad, la maternidad, es vientre, la maternidad, es amor, por eso, vemos las mujeres, acudiendo a la iglesia, con una velocidad increíble, abrazar, al Nazareno, porque tienen vientre, entonces, ellas, por naturaleza, tienen amor, un amor maternal, que es entrañable, y que se abraza, el crucificado, con una facilidad, increíble, alarmante, alarmante, intimidante, a veces, pero, ese vientre, para el hombre, para nosotros, es María, ese vientre, es la Virgen María, entonces, para nosotros, acudir al crucificado, con la misma velocidad, que tantas mujeres, acuden, es acudir, con el vientre, podemos acudir, con el vientre, que María nos da, esa ternura, que viene de su maternidad, entonces, la oración, que es el vehículo, para unirnos a María, esa oración, tan increíble, que Dios nos ha dado, con tanta sencillez, a través de la historia sagrada, en el mismo Evangelio, es el llamado, de esa pedagogía divina, a abrazar la ternura, a rescatar la ternura, porque es un camino obligatorio, el hombre, es sujeto, está sujeto, a perder la ternura, es parte del camino, por el fango, es parte del camino, por el destierro, el precio, que pagamos, en el destierro, en el principio, del camino, la pérdida, de esa ternura, y el desafío, es rescatarla, es el desafío, es como si nos hubieran, lanzado al desierto, y nos hubieran, quitado algo, y nos hubieran dicho, no puedes volver, si no lo encuentras, entonces, la búsqueda nuestra, durante este desierto, es buscar esa ternura, que perdimos, y rescatarla, para poder tener, la vida interior, en la salud espiritual, que nos da, ese gozo, y esa esperanza, permanente, de que somos, esos verdaderos hijos, de Dios, que todo lo que hacemos, es respirar, y dar, ese, 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 ese alimento santo, a las almas, que se cruzan, en nuestro camino, que es verdaderamente, el verdadero sentido, de nuestra espiritualidad, es lo que estamos dando, nada más, no lo que estamos recibiendo, porque, estamos hechos, de lo que podemos dar, no de lo que recibimos, porque lo que recibimos, si no lo podemos dar, nos deforma, completamente, las almas, se deforman, con lo que reciben, y no dan, entonces, el secreto está, en que nosotros, podamos dar, pero dar, lo que recibimos, que por lo tanto, no es algo, que nosotros hicimos, sino algo, lo que nos confiaron, para dar, y por lo tanto, la única condición, es que el instrumento, esté preparado, para transmitir, lo que se le dio, para entregar, y ahí, viene el sentido, de la verdadera disciplina espiritual, yo, me cultivo, para entregar, lo que recibo, y ahí, es donde está el secreto, yo me cultivo, para entregar, lo que recibo, y es donde yo, me convierto, en célula, viva, del cuerpo místico, del Señor, que, me cultivo, permanentemente, para entregar, lo que recibo, y ahí, viene la salud, porque cuando yo, transmito, lo que recibo, no me deformo, pero cuando yo, no transmito, lo que recibo, me deformo, y me puedo explotar, y puedo dañar, todo un área, del cuerpo, entonces, en el llamado, a la ternura, el Señor, nos da la bendición, en María, y nos llama también, a encontrar, esa, esa infancia perdida, a, a implorarla, todavía estamos viviendo, el pesebre, y todavía estamos viviendo, este regalo, de una estación, de nuestra liturgia, donde el Señor, todavía nos ofrece, una gracia especial, que sólo se encuentra, durante esta estación, en esta manera especial, y es, encontrarnos con Jesús niño, y pedirle al niño Jesús, que nos ayude, a encontrar, esta infancia espiritual, que hemos perdido, para que esa ternura, vuelva a florecer, en nuestra alma, y podamos nosotros, enternecer, la vida, podamos nosotros, sentir, dentro de nosotros, esa pequeñez, y sentir esa fragilidad, otra vez, esa fragilidad, que hemos perdido, porque qué feo, que es, este endurecimiento, que feo, que es la vejez, del corazón, que feo, que es la vejez, del alma, es una tristeza, infinita, es un dolor, infinito, es una vejez, que duele, duele más, que la vejez, de la carne, mucho más, y por eso, desde este pesebre, y especialmente, ustedes, que han sido, que son ovejas, del pesebre, de Francisco, ustedes, que son, verdaderamente, este pesebre, porque, esta espiritualidad franciscana, es pesebre, es puro pesebre, es Belén, es la cuna, es la paja, es los pastorcitos, esto, es magos, son extranjeros, que vienen a reconocer a Dios, por encima, de su propia gente, es todo este misterio, del pesebre, y es, esa infancia, esa infancia de Jesús, ese Jesús niño, y, y nosotros, tenemos que acudir a estas gracias, porque ahí es donde está la bendición, en la sencillez, en lo chiquitico, en lo pequeñito, hay muchas más gracias, derramándose, en arrodillados, al lado de ese pesebre, pidiéndole al Señor, que haga de sus corazones, un pesebre, que cualquier tipo, de, de acción, que pueda hacer usted, en su vida, porque este es el momento, del pesebre, y si vivimos, con el tiempo divino, en el tiempo divino, y para lo que el tiempo divino, ofrece, estamos en unión, con la divinidad, dentro de nuestra humanidad, y ahí es cuando estamos en armonía, Dios derrama, sus gracias, en el momento, que Él escoge derramarlas, y si nosotros vivimos, el momento, que Él escogió, en la forma, que Él lo escogió, recibimos la gracia, que Él escogió, para darnos, y por eso, este pesebre, es divino, y este pesebre, es importante, en nuestro corazón, porque, la ternura, descansa en esas pajas, ahí descansa la ternura, y para que esa, esa ternura, que descansa en esas pajas, haya podido ser arrullada, las manos, que la recogieron, de esas pajas, para arrullarlas, necesitaban infinita ternura, que son las manos, de José y María, y ahí, en ese pesebre, se encuentra la ternura, si nosotros, nos albergamos, en ese pesebre, y para el día de Reyes, ya tenemos, en nuestro corazón, ese niño, arrullado, 50 mil veces, y vamos a tomarnos turnos, con José y María, para cargarlo, durante estos días, en una forma espiritual, donde nosotros, llevamos la mística, del arrullo divino, al Salvador, y compartimos, ese arrullo, con María y José, espiritualmente, compenetrando, desde el misterio, del pesebre, eso nos va a servir, para rescatar, la ternura, ese es un ejercicio, espiritual, para devolver, esa vulnerabilidad, y fragilidad, que hemos perdido, mire, lo difícil, que le cuesta a la gente, poder cantar un villancico, poder alabar al Señor, en el pesebre, les cuesta, no pueden, porque no tienen ternura, porque perdieron, esa fragilidad, esa vulnerabilidad, y están tan endurecidos, que no es capaz, ni arrodillarse, al lado del pesebre, no es capaz, ni siquiera, mirar una oveja, del pesebre, no puede, enfocarse en lo chiquito, no puede enfocarse, en esa pequeñez, de este misterio, de esta divinidad, desplazada, ante nosotros, de un pesebre, que vive, en el eterno presente, de Dios, porque este pesebre, está vivo, absolutamente vivo, ese pesebre, está en la eternidad, de Dios, es y será, y ahí está, y si nosotros, entramos en ese presente, eterno, del pesebre, estaremos, en la ternura, eterna, que está allí, depositada, en esas pajas, y en la ternura, que Dios nos da, a través de José María, que entienden, ese misterio, fueron hechos, para ese misterio, nos invitan, a arrullar al niño, con ellos, porque esa es la invitación, del pesebre, y entonces, el Señor, quiere, que nosotros, rescatemos esa ternura, para que podamos cargar al Salvador, cargar a este niño, y este niño, está ahí, llamándonos, a nosotros, cárganos, ven y arrúllame, es el pesebre, arrúllame, ven y tómame en tus brazos, para que seamos niños juntos, para yo, de sanarte, de tu vejez, para yo, sanarte, de tu dureza, para yo, sanarte, de esa seguridad, falsa que tienes, para yo, volverte chiquito, y vulnerable, y frágil, otra vez, y ese es el niño, que vamos a arrullar, pidámosle al Señor, que nos dé esta bendición, que nos dé la gracia, tan grande, de encontrar, esta fragilidad, otra vez, y de que el silencio, del alma, pueda ser el reino, de poderme arrodillar, ante el pesebre, y en silencio, arrollar al Salvador, porque ese es el encuentro, del alma, con el silencio, el silencio, es volveme tan chiquito, que yo pueda entender, este pesebre, y pueda saber, que este pesebre, existe en el eterno presente, de Dios, por lo tanto, es, y no es simplemente, una obra artificial, que recuerda, a un personaje, el personaje de Jesús, sino una obra real, que recuerda a una persona, la persona de Jesús, y esto es lo que estamos adorando, la persona, no el personaje, el pesebre, vivo, el pesebre divino, y no el pesebre material, que hemos construido, para representarlo, y esto es lo que tenemos, que llevar a nuestra alma, una espiritualidad real, compenetrarnos, con el eterno presente, de Dios, en la fragilidad, de la presencia divina, en esas pajas, porque mire, mire como se hace, de frágil Dios, mire como se hace, de vulnerable, tan vulnerable, que tiene que huir a Egipto, tan vulnerable, que tiene que esconderse, a los hombres, a veces, así de chiquito, se hizo, de pequeño, y eso es lo que él quiere, cuál es el ejemplo de él, vuélvase como yo, siendo Dios, le corrí a los hombres, siendo yo, me les escondí, para que no me hicieran daño, porque necesitaba, estar en lo que estaba, y cumplir, con lo que tenía que cumplir, y para eso, se hizo frágil, y vulnerable, lo cual, es una contradicción, para el hombre, porque entonces, el hombre diría, tiene que hacerse fuerte, e invencible, para conquistar, lo que vino a hacer, y él hizo todo lo contrario, se volvió vulnerable, y frágil, para hacer lo que tenía que hacer, entre hombres, que sólo querían destruirlo, entonces, el llamado a nosotros, es hacernos vulnerables, y frágiles, entre un mundo, que nos quiere destruir, para que Dios, pueda hacer la obra, a través de nosotros, y el Espíritu Santo, se pueda manifestar, enormemente, en medio, de nuestra fragilidad, y de nuestra debilidad, pues que Dios, haga de nosotros, esos instrumentos frágiles, para que, para que nosotros, podamos dejar, que esa divinidad, sea la que se manifieste, en medio, de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra pequeñez, y así, podamos vivir, todo este misterio, de limitaciones, en esa ternura de Dios, en esa ternura, porque no hay cosa, más hermosa, que la ternura, que viene, de la fragilidad, porque ahí, es donde se encuentra, el anciano, que está pidiendo limosna, en la calle, desprotegido, y tiene una sonrisa, tan grande, que lo sana a uno, con solo mirarle su rostro, que le da a uno, paz, que uno no tiene, que viene de comer, que le da a uno, alegría, que uno no tiene, cuando tiene todo, para sonreír, y en esa fragilidad, en esa pequeñez, en esa nada, es donde siempre, se manifiesta Dios, pues yo le voy a pedir al Señor, su palabra, para que, en esta palabra, sellemos, todo lo que hemos hablado, y les voy a leer a ustedes, de la primera carta, de San Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz, y la nueva que oímos, del mismo Jesucristo, y os anunciamos, es, que Dios es luz, y en Él, no hay tinieblas, ningunas, si dijéramos, que tenemos unión, con Él, y andamos entre tinieblas, mentimos, y no tratamos verdad, pero si caminamos, a la luz, de la fe y santidad, como Él está, a sí mismo, en la luz, síguese de ahí, que tenemos nosotros, una común, y mutua unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica, de todo pecado, si dijésemos, que no tenemos pecado, nosotros mismos, nos engañamos, y no hay verdad, en nosotros, pero si confesamos, nuestros pecados, fiel y justo, es Él, para perdonarnos, y lavarnos, de toda iniquidad, si dijésemos, que no hemos pecado, lo hacemos, a Él mentiroso, y su palabra, no está en nosotros, hijitos míos, estas cosas, os escribo, a fin de que no pequéis, pero aun cuando alguno, por desgracia, pecare, no desespere, pues tenemos, por abogado, para con el Padre, a Jesucristo, justo y santo, palabra de Dios, palabra de Dios, le damos gracias al Señor, por este momento de reflexión, y le pedimos su ternura, especialmente a través, de la Virgen María, y de este niño, que yace en el pesebre, amén, amén,